¿Qué es la propiedad física de los minerales? ¿Qué es la propiedad física de los minerales? ¿Qué es la propiedad física de los minerales? Pero ahora tenemos otro del otro grande grupo, son los minerales coloreados, de los cuales tenemos los alocromáticos y los idocromáticos. Los idocromáticos son los que tienen un único color, es decir, que es propio de ese mineral y no cambia, lo identifica a ese mineral como ese único color. Por ejemplo, tenemos este mineral negro, este mineral gris oscuro, este otro mineral es gris claro. Este es un amarillo más claro. Así es entonces que para mí esos son los colores de estos minerales. ¿Por qué digo para mí? Porque algún compañero podrá ver los colores que yo he visto diferentes, o sea, ser un poco diferentes o de tonalidades distintas. Entonces esto quiere decir que esta propiedad no es objetiva, al contrario, es subjetiva. Entonces no es útil para que con esta única propiedad podamos identificar un mineral, darle un nombre a un determinado mineral. Ahora vamos a ver aquellos minerales que tienen colores alocromáticos, es decir, que para una misma especie mineral existen dos o más colores diferentes. ¿Y de qué depende? Depende muchas veces de cómo es la estructura interna del mineral, estructura atómica, o que cuando se ha formado ese mineral, algún elemento en el momento de formación, algún elemento químico extraño se ha incorporado a la estructura cristalina. Y eso le da una variación diferente de color. Tal es así que tenemos, por ejemplo, para una misma especie mineral como el cuarzo, diferentes colores. Y es así que tenemos el cuarzo rosado. Tenemos el cuarzo violeta, conocido como amatista. Tenemos el cuarzo blanco o lechoso. También hay otras variedades, como el cuarzo amarillo, que es el cuarzo citrino, o el cuarzo ahumado, que es de un color grisáceo, etc. Bueno, ahora les voy a comentar sobre la otra propiedad física que es la raya. La raya, o también llamada huella, nos brinda el color verdadero del mineral. Es decir, que es una propiedad objetiva. ¿En qué consiste? Consiste en obtener un polvo fino del mineral cuando éste se frota sobre otra superficie. Esa otra superficie puede ser, por ejemplo, un fragmento de cerámico blanco de su parte que no está esmaltada, o en su defecto, un mineral muy extendido sobre la superficie terrestre, que es el cuarzo. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el mineral, el cual queremos averiguar su raya, lo apoyamos sobre la superficie del mineral de cuarzo, sobre la superficie lo más lisa posible, y presionamos fuerte y deslizamos. Entonces, ¿qué vamos a obtener? El polvo fino de ese mineral. En este caso, el color de ese mineral en su raya es un gris plomo, que coincide en este caso con el gris, el color gris de este mineral que es la galena. Ahora, veamos en esta otra situación. Esta es una pirita, es un color amarillo. Como estamos viendo. Ahora, cuando la friccionamos sobre la superficie del cuarzo, obtenemos un color negro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, a pesar de su color, su propiedad física color, que es amarillo, el color verdadero del mineral es negro. Y así es como practicaremos la raya, esta propiedad física, con distintos minerales. Bueno, ahora les voy a comentar sobre otra propiedad física, que es el brillo. El brillo se define como el aspecto que tiene la superficie de un mineral cuando en él se incide un haz de luz, ¿sí? Ya sea la luz del sol o la luz fuerte de una lámpara. De acuerdo con esto, se van a clasificar en dos grandes grupos los minerales según el brillo. Están los minerales de brillo metálico, como estos que están adelante, y los brillos no metálicos que les voy a mostrar que están atrás. Los minerales de brillo metálico, ¿cómo lo vamos a reconocer? Como la palabra lo indica, vamos a tratar de pensar en cómo luce el aspecto de una chapa cuando incide la luz del sol en ella. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, como brillo metálico, el brillo de la pirita, el brillo de la galena, en el brillo de la hematita, y dentro de los minerales de brillo no metálico, para reconocerlo, simplemente pensemos en la superficie aquella en la cual no tiene un aspecto metálico cuando refleja la luz sobre esa superficie. Y dentro de esta clasificación tenemos variedades. Les voy a mostrar algunas. Por ejemplo, el brillo vitrio, como es el cristal de cuarzo, que el aspecto que tiene justamente es cuando incide la luz sobre un vidrio. Ahora, tenemos también esta variedad de cuarzo lechoso, el cual tiene un brillo graso, porque asemeja una superficie grasosa. Luego tenemos brillo resinoso, en el caso del azufre. Luego tenemos también brillo vitrio, como es en el caso de esta variedad de yeso, que es la variedad selenita. Muchas gracias.